Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Encontrar las palabras correctas para describir Cuba no es nada sencillo. No hay como ver y estar ahí para que las imágenes hablen por sí solas. Una Cuba de contrastes y cuestionamientos políticos y sociales, desde su conquista asediada por sus tierras y lo que emanan de ella hasta el despojo del poder por el abuso y el mal manejo del territorio, entregando la tranquilidad y los valores de un pueblo que se sintió agredido. Hablar de Cuba, a pesar de la pobreza y la poca libertad, es hablar de música, de ron y de baile que por ratos olvida de sentirse atrapado y sin más que la oportunidad de ver más allá del horizonte. Una forma de gobernar criticada y a la vez aplaudida por grandes logros médicos, educativos y culturales. Ahí, el que no estudia va a la cárcel. Las ventanas abiertas con ojos que ven pasar el tiempo con la esperanza de que algún día cambie. La Cuba actual, la que suple la música de Compay por Don Omar. La de los isleños con aparatos celulares. De romper los códigos de honor y utilizar playeras con la bandera de los Estados Unidos. La Cuba de acceso a internet. Las tiendas de marcas como Adidas o Puma en sus calles, a la que poco a poco el consumismo la alcanza. La de restaurantes finos para las visitas. La de la cerveza cristal. Esa Cuba de ahora está por cambiar su historia. Hoy, la isla estará teniendo un cambio histórico por la designación del nuevo presidente de Cuba por el parlamento que despierta pocas expectativas en la población. Tras más de medio siglo con el apellido Castro al frente del país, la sensación que se percibe en la calle, además de las conversaciones entre amigos y familiares, es que todo, todo va a seguir como hasta ahora. El traspaso presidencial, inicialmente programado para el pasado 24 de febrero y pospuesto hasta este 19 de abril, marca el relevo histórico de una generación que rebasa las ocho décadas de vida y que ha gobernado por más de medio siglo el país con puño de hierro. Su retiro, sin embargo, solo será parcial. Raúl Castro se mantendrá como secretario general del Partido Comunista, una organización con poco más de 600 mil militantes que la Constitución reconoce como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Su presencia en el cargo podría prolongarse hasta el 2021, cuando está previsto el próximo Congreso. Entra la nostalgia del movimiento revolucionario, los nombres de Cienfuegos o el Che, incluso el mismo Fidel, que el 25 de noviembre de 1956, junto con un grupo de unos 90 hombres encabezados por Castro, embarcó rumbo a Cuba en el yate Granma y llegó a la costa sur de la provincia de Oriente el 2 de diciembre. Se inició así una guerra de guerrillas que culminó con la victoria de las fuerzas revolucionarias y su entrada en La Habana el 2 de enero de 1959. De ahí hasta hoy, conocemos la historia. Con profundo dolor, querido pueblo de Cuba, comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz.